La Copa del Mundo En los cuadrados de la cuenta de Instagram de Guardado se pudo observar un frase y ahora quien se va para casa, acompañado de tres caritas, escribió el mexicano, justo después de que terminara el partido entre Brasil y Bélgica por los cuartos de final. Cabe señalar que entre el brasileño y el mexicano en los últimos días se ha vivido un roce de palabras, esto antes y después del pasado encuentro entre México y Brasil, principalmente cuando el jugador el Real Betis dijo que Neymar gusta de exagerar las faltas para impresionar al árbitro, y de tirarse muchísimo al piso. Andrés Guardado Imagen de la frase que Guardado compartió en sus redes sociales En el encuentro de cuartos de final los brasileños no supieron descifrar el juego de los belgas que se adelantaron en el marcador con un autogol de Fernandinho, para luego incrementar la ventaja tras un contragolpe letal que terminó con un potente disparo de Kevin De Bruyne Y aunque los sudamericanos se acercaron en los últimos minutos con un gol de Renato Augusto no pudieron venir de atrás para revertir el marcador En esta nota, fútbol Andrés Guardado Mensaje Neymar Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018